Buenos días desde el paraíso. Os explico por qué. Mirad dónde estamos. Estas son las vistas desde mi habitación. Mirad. Hemos cambiado totalmente la ciudad de San Francisco. Uf, que me caigo. Y estamos en Sugar Pole. Y... Y estoy encantada, la verdad. No quiero parecer demasiado emocionada ni demasiado presuntuosa porque realmente no son mis cosas. No es mi casa. Yo voy de Ocupa. Pero esto es increíble. Os voy a hacer un tour por la habitación para todas las que os guste la decoración porque esta habitación es preciosa. Estamos en una casa de montaña, ¿vale? Porque aquí normalmente es donde vienen a hacer esquí. Y ahora, como hace bastante aire en San Francisco, pues nos hemos venido para acá. Nos vamos a bañar en unas piscinas de agua congelada. Y os voy a enseñar la habitación. Es una litera, ¿vale? Y aquí tenéis la cama grande. He dormido con todos esos cojines. Esta cama me ha absorbido totalmente. Mirad la decoración. El conejo. Las lámparas. Mirad el tapiz, qué bonito. Como veis, han combinado el color azul-gris. Es un como grisáceo con marrones y naranjas. Ahí está mi cámara, mi sudadera de California. Eso me lo voy a poner por encima porque me han dicho que va a hacer frío. Y aquí está este cuedo. El armario. Las mesitas de noche son baúles. O las mesitas, sí, las mesitas de noche y las lámparas están hechas con un tronco de madera. Y esta es la ventana. Es un ventanal. Y las cortinas son como... Como esa de ahí. Y las casas que hay a nuestro alrededor, pues mirad. Son de este estilo. ¡Sélo! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡I love you, baby! Estamos en... ¿Nor... ¿Norden? ¿Norden? Y esto se llama Sugar Bowl. Y aquí es donde... Donde vamos a venir en invierno para hacer esquí. Así que... Ah, bueno. Vamos a pasar 18 días viajando. Esa es la primera parada. El fin de semana. El martes creo que nos vamos a... A Ross. Cerca. Bueno. Más o menos estamos ahora como unas 4 horas de San Francisco. Y... Está más cerca de San Francisco. Entonces vamos a ir a Ross. Ayer pasamos por allí para dejar la comida en la nevera. Y es... Alucinante. Alucinante. O sea, yo lo vi y dije... ¿Pero esto qué es? O sea... Solo os digo que en la terraza podéis columpiaros en un columpio gigante. Podéis saltar en camas elásticas. Hay una piscina, evidentemente. Y bueno, ya os lo enseñaré. Os prometo que os lo voy a enseñar todo porque de verdad que... Que... Que os va a gustar. Por cierto. Para todas las que me estáis escribiendo por email. Para preguntarme cosas sobre cómo ser UPR y demás. Os voy contestando poco a poco porque... Ahora mismo no tenemos... O sea, estoy utilizando el internet en mi móvil. Y va bien. Pero no va tan rápido como wifi, evidentemente. Entonces... Tened paciencia, ¿vale? Que os estoy leyendo a todos y no me olvido de nadie. Os voy a contestar. Sí o sí. A lo mejor con un día de retraso o dos. Pero os voy a contestar, ¿vale? Estoy... He leído esta mañana dos emails que me habéis enviado y... Más o menos todas me escribís lo mismo. Entonces he decidido que voy a hacer un vídeo específico con todas las preguntas que me hacéis. ¿Vale? Era solo eso. Presento a otro miembro de la familia. Oh, Dios mío. No, 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 no. Me parece muy... Me parto con él. Me encanta. Es genial. Hablamos a veces en español porque él estaba como practicando. Yo quiero hablar español. ¿Le oís? Pero además es que puedo... ¿Puedo... ¿Puedo... ¿Puedo decir que tú quieres hablar en... ¿Señor? En... ¿En Coana? Oh, Coana, sí. Él está aprendiendo español porque ha estado en España. Y lo hace muy bien. Además, a veces practicamos. Pero es que él quiere tener acento cubano. Mira, también es cubana. Porque su familia es cubana. Y me parto con él. Por favor, enséñanoslo. Ok, ¿qué puedo decir? No, no. Estaban tan sexy. Y se sabe la canción del taxi. Yo, yo, yo me paro el taxi. ¿Vale? ¡Vale! Yo, yo, yo me paro. ¡Follow me! ¡Ha servido! ¡Ha servido! ¡Sí! Sophie. Sophie. Ella habla español también. Sí, pero no quiere. ¡Ay, mi chico! No quiere. ¿Qué estás haciendo? ¿En español? No. Voy a comer... You have to say hello, Didi para los amigos. Sophie. Mirad qué caserón se ha hecho la tía, ¿eh? Ok. Voy a comer queso. ¿Queso? Yummy. Yummy, yeah. Pero... ¿En español? Voy a comer queso. Yummy. ¿Para qué? No quiere. A ver si la convenzco. Bueno, pues eso. Will, ¿quieres decir algo? No. Que vamos a hacer... Vamos a tener un fin de semana increíble, ¿a que sí? ¿Un qué? Fin de semana, weekend. ¿Sí? Increíble. Oh, sí, sí, sí. ¡Awesome! ¡Awesome! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es mí! Vale, me he equivocado antes al explicarlo, porque esto... O sea, la ciudad... ¡Sofie, escucha! ¡Escucha! ¡Escucha, tía! ¡Escúchame! Ok, voy a rectificar, ¿vale? Porque antes... ¡Silencio! Voy a rectificar si esta niña del demonio me deja. A ver, estamos en... Estamos en Sugar Bowl, que es la ciudad, ¿vale? Pero... Pero... ¡Escucha, tía! ¡Escucha, tía! ¡Escucha, tía! No, 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 no. No te rompiste, no. ¡Sofie, vea! ¡We'll stop! Esto es horrible. A ver, entonces... Sugar Bowl es la ciudad, ¿vale? Y el río es el río Cajó. Entonces, Cajó, Cajó y Sugar Bowl es lo mismo. ¡Sofie! Voy para allá, porque esto... Sabía que iba a pasar. ¡Sofie! Es que le encanta bailar. ¡Dance hip hop! ¡Sí! ¡Súper buena! ¡Sí, buen trabajo! ¡Sofie! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a hip hop! ¡Me encanta tu suave! ¡Oh, mi Dios mío! ¡No! ¡Ya! Ella suele chupar muchas cosas. ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, pues les he puesto la rabia y mirad que tranquilito. ¡Jugando con los Legos! ¿Vas a ir a la piscina? ¡Ah! ¡Es tan frío! ¡Hace muy frío! ¡Ah! ¡Súper frío! ¿Vas a ir a la piscina en esta piscina? ¡No, es en el lago! ¡Es el lago! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Hasta la piscina! ¡No puedo creer! ¡Vamos a nadar en el lago! ¡Un lago! ¡En el lago Tajo! ¡Ay! ¡Qué loca! ¡Woo! ¡Ah! ¡Como un! ¡Ah! ¡We're out! ¡Do it! ¡Pum! ¡Como un! ¡Dúforio! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Terminado, Sophie! ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¿Qué? ¡Vamos! 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 Nos he presentado al nuevo miembro de la familia Es Poppy Es un poco asqueroso ¿Poopy? ¿Poopo? ¡Yeah! ¡Vamos! Y es un poco desagradable A mí me odia O sea, yo soy la única que le cuida Y siempre me muerde Por arriba que está mi pequeña monstrua llamándome No lo sé ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! Y no estoy mal No. No. ¡Qué? No. No te toca No. 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 Yo no puedo más Yo no puedo más Mira donde estamos ¿Dónde estamos? En el lago En el lago En la piscina Hola con un yate Say hello Hola Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está, primo? Ok, vamos a hacerlo Y vamos a llevarnos eso Brödel ¿Tienen que iba a decir Brödel? Estoy súper emocionada Súper emocionado Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Estás viendo? ¡Qué hato! Hey, hello ¿Cómo están? ¿La gente de España? ¡Están locos! Hola España ¿Qué tal? Didi para los amigos Hola amigos ¿Qué tal? El baile del canal es como Didi para los amigos Didi para los amigos Didi para los amigos Ok ¿Están listos? Ok Oh dios mio Ha sido espectacular Ehh Super guay Me he divertido Increible Ya hemos parado porque Sophie Estaba acojonada Pero A mi me ha encantado Me ha encantado Uff Ay dios mio Este es el paraíso El agua esta congelada Porque estamos en un lago Pero es genial Y al fondo No se si lo veis Pero las montañas con miedo Osea Es Es El agua esta congelada En el agua esta congelada Osea Es vamos a cenar en este sitio hemos cenado ahí y una vez un espontáneo me encanta el chai cojoni cojonito conejitos ha intentado decir wait, 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 wait es so funny ha intentado decir conejitos y ha dicho cojonitos you know where is cojonito cojonito you know where no, no, no ve, 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 ve so, we just had dinner from coming back to being this is Didi so and um no we're gonna be I bit my pain I bit my pain I feel like maybe trucking mom please don't stop ice cream I'll be furious there's a chocolate shop I bet they have vegan chocolates um and this is my crazy brother number one this is my crazy brother number two and this is my mommy you look in your face in your face it's right there on your lunch and we just came back from the Tahoe Lake which is really Lake Tahoe Sophie you missed our entire childhood we didn't even grow up together Lake Tahoe and they do tubing there and we went on a giant wave and this is bubbles wait where's bubbles where you found it I found bubbles on the floor of a mall with me with Didi and it was completely free she asked me she asked me on this moving we are stolen I said no on this moving motorcycle with like a unicorn and this is for Didi's YouTube channel we are just doing this give me an introduction and this is my crazy brother Will he thinks that he looks really cool right now but he doesn't Sophie he does that a lot Sophie you have to speak in Spanish they won't be able to understand they won't be able to understand you what am I going to say se me ha caido el diente this is Didi yeah hello this is Will no this is Willy Willy won't go then that is Pete wait this is Pete Pete then that is mommy he is sleeping I cannot let him sleep we are a very weird family mom can you have fun yeah we had lots of fun and then we will show you we will post another video with this bird that we have her name is Poppy and believe me there is going to be a lot of growling because my dogs they start growling because they want to eat her so see you in the next video shhh shhh well this is what always is the crazy family that I have please help 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 me take this off quit 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 mirad que gasolinera super chula Sophie ha decidido que va a jugar ahora con el balon Sophie bueno mirad donde estamos siempre acabamos en el mismo sitio comiendo chocolate bueno pues hemos entrado en esta tienda y hemos arrasado ah what are you think? shot mint chip ice cream yummy we are going to go back home Sophie yeah you want go back home yes wait for mommy with Will yeah sure with them les vamos a casa que ha sido un día super super intenso y a ver que hacemos allí porque tenemos mil juegos yummy oops be careful be careful ya estamos por fin en casa y como veis voy en bikini porque cuando hemos llegado a casa me han dicho quieres venir a nadar no se si me veis me veis vale me han dicho vamonos a nadar y he dicho yo a nadar a donde? porque estamos en las montañas y esto como os he dicho alguna vez es una casa de montaña con el con las sillitas o sea lo que viene siendo es que no entiendo mucho de esquí pero lo que viene siendo las sillitas estas que te que te llevan hasta la montaña están aquí al lado bueno nos hemos bañado en unas unas piscinas de agua termal estaba como a cien a cien no son grados son delicious puede ser delicious bueno super calentita super relajante pero estoy muerta siento muchísimo que el vídeo vaya a ser tan largo no lo he montado todavía me voy a poner de hecho ahora me voy a tomar me voy a pegar una ducha y me voy a poner con el vídeo voy a subir ahora el blog de Michigan que todavía no lo he subido pero no quería que os perdieseis nada de este día porque ha sido super intenso y genial la verdad siento las personas que hayan desconectado a mitad del vídeo lo comprendo os mando muchos besos estoy muerta muerta porque después de montarnos en la cosa esa que nos llevaba el yate vale como la colchoneta esa que iba a toda leche hemos decidido que íbamos a probar levantados y ha sido ya una locura así que estoy muerta lo he dicho nos vemos mañana bueno nos vemos en el siguiente vídeo gracias por vuestras visitas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo